Hola gente hermosa, preciosa, yo soy Amora y le doy la bienvenida a este hermoso y suculento canal que se llama La Mochila Azul Muy bien, una disculpa otra vez, ya tarde, ya está un poquito oscuro A ver si pueden ver ahí, ya está oscuro, confírenme, ya está oscuro Bueno, si ya sé que es un poquito tarde, pero igual pues hoy me entretuve, lo iba limpiando un poquito y encontré esto Un hermoso y bello cubo que recuerdo que hace unos años igual me encantaba mucho pues armar los cubos, compré algunos cuantos Y bueno, el chiste que dije a ver déjalo, armo, no me acordaba bien, se volvieron los dos pasos, volví a estar repasando Y ya hice como unos, como un minuto o diez Entonces estaba pensando y dije, ah pues por qué no lo registro, por qué no lo grabo Este, armándolo, pero tratando de hacer el récord de superar mi tiempo y bajarlo a un minuto o menos de un minuto Este, voy a, entonces a comenzar Nada, dejen preparar el cronómetro y ahorita este, comenzamos Y listo, ya estamos aquí, todos super listos y emocionados Ya mi gente hermosa y preciosa, ya puse a grabar la pantalla Así que bueno, pues, dejen, la verdad no sé ni qué, ni cómo está hecho Así miren, lo voy a revolver con una mano Es que la verdad no Para que no digan que estoy haciendo trampa, simplemente nada más lo voy a girar a lo burro Así Aquí me voy a dejar lento para que también se vea Una Dos Y Tres Tres Chin, hice un minuto a quince Un minuto a quince Perdón Les he fallado Este Lo voy a volver a revolver, de verdad que no Pues no tenía nada arreglado No sé, no sé, nada más estoy girando así al, ahí se va ¿Iniciar? Sí Ok Ay, estoy nervioso En serio quiero superar, a ver Una Dos Y tres Ah, ya quedó Ah, ya quedó Ah, ya quedó Un minuto a tres Un minuto a tres con cincuenta y cuatro No No No, me quedé así No, me quedé así A ver, déjenme que lo vuelva a revolver para volver a iniciar Me quedé muy cerca Rayos Ok Ya quedó otra vez Les voy a indicar, para que no digan que voy a hacer trampa A ver Reiniciar Está en ceros Ahora sí, vamos a poner aquí A la cuenta de tres Una Dos Tres Un minuto a veintisiete Ahora sí, no me voy a dejar, no me voy a dejar Bueno, un minuto a veinte ocho, perdón Les enseño para que no digan que está haciendo trampa con los números Otra vez, reiniciar Y el cronómetro ya está en ceros Vamos a revolverlo bien rápido Así, 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 así Ahora sí A la cuenta de tres Una Dos Tres Perdón No puedo, de verdad que no puedo Un minuto diecisiete Rayos Ya me estresé No, no es cierto Ay, es que no puedo Bueno Vamos a intentar Todavía Todavía tenemos tiempo Igual Yo creo que en la edición voy a Acelerar todo Para que igual se vea mucho mejor y más rápido A las dos Y a las tres Rayos No, que me está pasando Un minuto veintiséis Estábamos tan cerca hace rato Un minuto tres Ok A ver, voy a respirar poquito Vamos a reiniciar esta cosa A ver, ahí está Ahora sí Una Dos Tres Perdón, se me fue la onda Iba a detener el tiempo Y detuve el de Grabación Ehh Chancos Vamos a revolverlo Aunque igual La meta pues es tratar de Menos de un minuto Pero si no con Un minuto diez Yo creo que sería suficiente Y ya Si vuelvo a hacer alguna segunda parte Pues igual yo creo que Ahí sí trataría de estar mejorando Y subir un minuto diez Voy a iniciar Una Dos Tres Un minuto tres Estuve cerca Estuve cerca Estuve muy cerca Cumplimos con el Menos del minuto diez Ya lo sentí un poquito más fácil Sentí que hice más rápido Voy a intentar otra vez Hacerlo pues de Vamos a iniciar otra vez Cero Cero, perdón Vamos a tratar ahora sí De hacerlo a un minuto Ya, ya, ya Sí A ver Ya, se va Es que Ya, ok Una Dos Tres Sí 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 Urbinuto cincuenta y ocho Ay, ay Sí Les dije Vení inspirado Charly Vengo inspirado No manche No me la creo De verdad que En serio Miren, a ver En serio Que está armado totalmente No le estoy haciendo trampa De ninguna manera Miren Cincuenta y ocho Segundos con Cincuenta y ocho Con ochenta y seis No me la creo Y lo tengo grabado Ahora sí Menos de un minuto Igual es método Principiante Hay métodos más rápidos Pero igual les digo No olviden dejar su like Compartir el video Con sus amigos Y también suscribirse Así que sin más que decir Nos vemos en la próxima Y me despido Adiós Ooooo Ooooo ¡Gracias!